El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple 34 años y en ese aniversario se ha querido homenajear a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, especialmente a los residentes en Hispanoamérica. Los representantes de las comunidades de Argentina, México y Cuba han recogido la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Interpreto esta medalla de oro como un reconocimiento al amor y al amor correspondido, al amor que sienten por su tierra los castellanos y leoneses que tuvieron que emigrar, que en su lugar de acogida mantienen su cultura, las tradiciones y el vínculo con Castilla y León. Y es correspondido por el amor que Castilla y León demuestra por sus hijos que decidieron marcharse en busca de un futuro mejor. Esta medalla es un mensaje alto y claro que nos llega de las Cortes de Castilla y León diciendo no los olvidamos. Juan Vicente Herrera ha aprovechado este acto para reconocer los derechos de los emigrantes castellanos y leoneses. Yo creo que nos estamos esforzando. Yo he tenido esta misma semana la oportunidad de reunirme con ellos por cumplir los tres derechos que a estas colectividades y que a estos ciudadanos de Castilla y León les reconoce precisamente nuestro propio Estatuto de Autonomía. El primer derecho, el de compartir nuestra vida social y cultural. Ese no es un derecho, eso lo tienen ellos asumido, es un gran ejemplo de ese corazón generoso que es capaz de albergar al mismo tiempo la patria que les recogió y desde luego la patria chica en la que nacieron específicamente Castilla y León. Ellos son los máximos defensores de nuestras raíces, de nuestra tradición, de todo lo que significa Castilla y León allí para las siguientes generaciones. El segundo de los derechos es el de la participación en nuestra vida política y bueno no por casualidad el pasado lunes precisamente estas entidades se reunían para participar en una labor que para nosotros es muy importante teniendo en cuenta que hablamos de uno de los grandes problemas estructurales de la comunidad como es el problema demográfico y saben que hay una mesa específica con nuestros inmigrantes para que también contribuyan, para que también aporten y por tanto para que también participen en la acción política y en la vida política de Castilla y León. Y la tercera es el derecho, en algunos casos también se ha avanzado y también sobre esto hay una mesa de colaboración con ellos para que puedan en algunos casos retornar, para que puedan vivir y para que puedan trabajar en Castilla y León. 53.000 castellanos y leoneses viven en la actualidad fuera de las fronteras españolas.